¡Hey! ¡Hey! Dijo, ¿por qué no lo llevamos de esta forma? Así que vamos a llevar a Fraudrin azul, Goat de rojo o verde, da igual, Meláscula. Mejor si es rojo, da igual honestamente. Meláscula y King en la banca porque es lo que te piden para este escenario en sí. Vamos a llevar full artefactos de ataque y comida de ataque. Yo estoy repitiendo la historia así que ni siquiera me afecta el ataque. O sea, la comida no te afecta cuando repites la historia. Pero a ti sí te va a ayudar un montón cuando lo estés pasando. Primero te quiero mostrar cuál es una run que no funciona, un error. Que es esta de aquí. Si el rey demonio empieza con dos orbes de ultimate, pierdes. ¿Por qué? Porque el rey demonio siempre tiene tres ataques el primer turno y tú siempre vas a empezar segundo. Así que tienes que unir no solo el RNG de que te salga en tu mano una carta extra de la carta de ventaja de Fraudrin o una carta extra de la carta de rank up de Goater. Sino que el rey demonio tenga solamente un orbe de ultimate para que no consiga su ultimate a la hora de que te vaya a golpear y a la hora de que sea el segundo turno. Pero es vital, crucial, importante. ¡Importante! Bastante RNG. Lo es, lo es la verdad. Pero para estrategias free to play eso es lo que siempre ha habido en este juego. Y esta es una clásica te decía. ¿Por qué es clásico? Porque es una que se utilizaba en la torre de pruebas. ¡Uf! Cuando la torre de pruebas era por temporadas. Te estoy hablando. No torre de pruebas renovadas. Sino por temporadas. O sea, hace años de años de años de años. Y de ahí por aquí y por allá algún otro evento. También la estrategia de Fraudrin con Velascula siempre ha funcionado. Pero lo donde más se utilizaba era en esos momentos hace ¡Uf! Lo más free to play que hay. Así que vamos a arranquearlo dos veces. Y como ven en este turno 2 él consigue sus max de orbes de ultimate. Pero solamente tenía un orbe de ultimate turno 1. Entonces no puede conseguir el ultimate en sí para ese turno 2. Y no lo va a conseguir para el turno 3. Si bien ya cargó sus orbes de ultimate da igual. Porque los siguientes 3 golpes que va a utilizar son golpes normales. Esto es importante porque su ultimate remueve ventajas. Y te malogra la estrategia. Entonces lo que hace Fraudrin. Como si no se llega a entender bien aquí. Es que rebota el daño. Con Velascula no tiene nada de vida. Es imposible que lo derroten. Como es que tiene menos vida y tiene burla. Luego va a estar atacando todo el rato. Y rebota el daño que tiene el enemigo. El rey demonio está mamadísimo. Mega chetado en esta historia. Da igual. Utilizamos su propio ataque contra él. Acá hacemos que reviva. Y de ahí con lo que nos sobra rematamos. Y listo. Y listo. Sin más. Si el video te gustó dale like. Suscríbete que estaré subiendo más contenido. Sí. Un agradecimiento especial para el Japo en Twitter. Que revive esta estrategia que no veía hace mucho tiempo. Me llena de nostalgia. Nos vemos en el próximo. Cuídate mucho. Chau chau. 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 Gracias por ver el video.